Dos monstruos, por lo menos 10 víctimas confirmadas de sus atroces delitos. El lugar, la casa marcada con el 530 de la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México. Mi nombre es Alma y esto es Maldad al Acecho. Bienvenidos. Hoy voy a platicarles un caso bastante tétrico y hasta cierto punto reciente, pues se dio a conocer en octubre del año 2018. Este se trata de una pareja mexicana, la cual fue bautizada por los medios de comunicación y la sociedad en general, como los monstruos de Ecatepec, debido a la brutalidad de sus crímenes. Como siempre, comenzaré por contarles un poco de la historia de estas personas antes de narrarles los hechos. Y de quienes voy a hablar primero, se trata de Juan Carlos Hernández Béjar. Este hombre nació en el año de 1980 dentro del municipio Ciudad Lázaro Cárdenas, perteneciente al estado de Michoacán. Según sus propias palabras, fue hijo único y tuvo una infancia bastante traumática. Por un lado estaba su madre, a quien él mismo consideraba una indecente y desobligada, que lo dejaba encargado con una señora para poder irse con hombres. Por el otro se encontraba su padre, según él, un hombre sumiso, ausente, de bajo carácter, quien se dejaba violentar por su esposa, quien en algunas ocasiones incluso trató de lastimarlo con navajas y cuchillos. Mi mamá andaba caliente puta, con uno con otro güey, y mi papá trabajando, hasta que no me molestaba mucho. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo, y yo vi de todo. ¿Y cómo defendía a mi papá si no podía? Ese escenario de violencia y de exhibicionismo por parte de su madre, quien lo vestía de mujer repetidamente y a quien de hecho llegó a ver y a escuchar cómo mantenía relaciones íntimas con otros hombres, separándola de él una simple cortina, y también esa sumisión por parte de su padre, eran el pan de cada día en su casa, creciendo así con una idea distorsionada sobre cómo debía tratar a las mujeres y qué no debía permitirles a ellas. Esto se vio agravado en el momento en el que aquella mujer con quien su madre lo dejaba para salir de casa, comenzó a abusar del pequeño, obligándolo a hacerle cosas que él no quería y arrebatándole la poca inocencia que le quedaba. Creció, sin duda alguna, totalmente falto de atención, ayuda y apoyo psicológico para tratar aquellos traumas, lo que más adelante se vio reflejado en sus actos. Sin embargo, en algún momento de su vida, cercano a los 20 años de edad, se casó y tuvo un hijo con una mujer a quien él mismo se refería con el nombre de Mónica, hasta un día en el que ella decide simplemente irse de casa junto con su pequeño. Entonces, él acude a la policía, pues creía que algo les había podido haber ocurrido y los oficiales en tono de burla le dijeron que mejor se olvidara de ella, que seguramente el niño ni siquiera era suyo y que tal vez ella ya estaba con otro hombre. A Juan Carlos esto lo llenó de enojo porque realmente la quería y el hecho de pensar que lo hubiese abandonado fue el detonante que dio inicio a su historia de violencia y crimen. Se cree que fue gracias a su estadía en el ejército, específicamente en el segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales, en el cual duró tan solo nueve meses, que aprendió algunas técnicas que después utilizó para poder someter e inmovilizar a sus futuras víctimas. Llegamos al año 2008. Juan Carlos conoce en este a Patricia Martínez Bernal dentro de un bar llamado La Cueva, igual en el Estado de México. En este se cree que ella llegó a ejercer la prostitución ocasionalmente. Y de hecho, Juan Carlos declaró que en un principio sintió ganas de golpearla, pero de pronto vio en ella a Mónica porque su forma de tratarlo y de hablarle hacían que la recordara y por ello se detuvo. De lo poco que se ha podido saber de Patricia es que también nació en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero en 1980. A la edad de seis años fue víctima de abuso por parte de uno de sus primos y además fue una persona maltratada durante muchos años. Se concluyó debido a sus declaraciones que ejerció como prostituta porque era la única manera de recibir cariño por parte de los hombres. El inicio de esta relación fue una macabra combinación que sin duda tuvo consecuencias espeluznantes. Después de conocerse, inmediatamente deciden irse a vivir juntos al municipio de Ecatepec. Pero ¿cuándo y cómo es que se les conoce a estas personas a nivel nacional e incluso en algunos otros países? En el año 2018 se llevaron a cabo las denuncias de la desaparición de tres mujeres dentro del municipio. El primer reporte era por parte de la familia de Arlet Samantha Olguín Hernández, de 22 años de edad. Ella desapareció el 25 de abril de 2018 cuando se dirigía por su pequeño al jardín de niños ubicado en la sección Islas. Se sabe que jamás llegó por él. Mamacita, si tú me estás viendo, dime que estás bien. Es una angustia horrible todo esto. Es como morir en vida. O las personas que la tienen, por favor devuélvamela. Es una madre que tiene tres niños y la necesito. El segundo reporte fue el de Evelyn Rojas Matos, de 29 años de edad. Ella también era mamá y desapareció el 26 de julio cuando salió de casa para ir a ver a una señora que vendía ropa de paca a tan solo 10 minutos de su domicilio. Después de salir, no se supo nada más de ella. Tengo que estar fuerte porque está mi hija, pero aparte están los dos niños que son sus hijos. Y debo de estar muy fuerte para ellos porque si no está ella, soy su abuela. Pero aparte, créanme que me siento en la postura de madre para sacarlos adelante también. Y el tercer reporte era el de Nancy Noemí Huitrón Solorio, de 28 años de edad. Ella desapareció junto con su hija menor, Valentina, de tan solo dos meses. Esto a dos cuadras de su casa en la sección Ríos. Cuando se dirigía a una escuela primaria para la junta escolar de otra de sus niñas. Sin embargo, pese a estas denuncias, las autoridades no siguieron como tal un protocolo preciso y adecuado para poder dar con el paradero de estas chicas. Fueron sus propios familiares los que juntaron datos y pistas para por lo menos tener una idea de qué había ocurrido con ellas. El dato más importante que tenían es que las tres mujeres conocían a una tal Patricia. Quien junto con su esposo vendía esquites y elotes afuera de su casa y ropa de uso en el tianguis de la colonia. Pero nadie conocía su domicilio exacto. Esta información proporcionada por los familiares ayudó indudablemente a que las autoridades pudieran hacer una triangulación de los registros telefónicos de los celulares de estas mujeres. Pero aunque tenían un sector ya determinado, fue hasta que Patricia encendió uno de los móviles que pudieron dar con la casa exacta, ubicada en el 530 de la calle Playa Tijuana, dentro de la misma colonia Jardines de Morelos. Así fue como pudieron comenzar una investigación silenciosa durante dos semanas, hasta el jueves 4 de octubre del 2018. Una década después de relacionarse, Juan Carlos y Patricia son detenidos cerca de su domicilio, del cual habían salido llevando consigo un diablito con costales de comida para mascotas y una carreola, en la que macabramente llevaban partes de un cuerpo humano. Una vez que son detenidos, se les traslada a la comisaría del estado y ahí es donde a Juan Carlos se le realiza una entrevista obligatoria para determinar cuál es su estado de salud mental para ese entonces. Lo que aquel hombre declaró dejó conmocionado a todo aquel que lo escuchó. Juan Carlos confesó que su primer feminicidio lo cometió tan solo dos semanas después de que Mónica lo dejara. Aseguró haber terminado con la vida de una joven de 19 años de edad, ayudándose de una de las llaves aprendidas durante su estancia en el ejército y llevándola a la muerte rápidamente por asfixia. También dijo que mató dentro de algunos hoteles a otras cuantas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Después de esto último, comenzó un terrible relato sobre los feminicidios que habían cometido juntos como pareja desde hacía por lo menos seis años. En los primeros meses del año 2012, llegó a la casa de estos seres Fabiola Luquín Reyes, quien estaba casada para ese entonces y tenía un hijo. Esta joven acudió a ese domicilio por un anuncio que estaba en la puerta de esa casa en el que se solicitaba una mujer para ayudar a los quehaceres del hogar. Mi hija pues tiene, ahorita ya tiene 30 años, tenía 26 años, una mujer casada con un hijo que tenía ilusiones, sueños y que fue en busca de un trabajo para tener una mejor vida. Una vez dentro, notó que no había muchos muebles en la casa, pero como parece entonces Patricia estaba embarazada, eso le dio la confianza para quedarse, pues Juan Carlos había fingido contratarla inmediatamente. Poco después, este le dijo que la ropa sucia estaba en el baño. Cuando Fabiola se dio la vuelta, este hombre comenzó con su asesinato. Una vez que terminó de arrebatarle la vida a Fabiola, Juan Carlos cortó parte de su cuerpo, en especial los muslos, y dijo haber sacado cuatro visteces que después Patricia cocinó y dio de comer a su familia, incluido el hijo mayor de estos. El resto del cuerpo de Fabiola fue abandonado en un lote baldío cercano al domicilio de estas personas. Con respecto a la participación de Patricia en este caso, ella en su momento declaró a las autoridades que no fue parte del proceso de homicidio, que él actuó solo y que incluso ella le dijo que lo iba a denunciar, pero él le contestó inmediatamente que no fuera tonta, que si hablaba los iban a meter a la cárcel a ambos, por lo que ella decidió callar. Sin embargo, poco a poco fue teniendo mayor participación en estos crímenes, y esto, según los expertos, fue porque Patricia padece de cierta limitación intelectual, además de un profundo miedo por el rechazo y abandono, por lo que le fue más fácil seguir los pasos de su esposo. El 12 de abril de ese mismo año, 2012, se registró la desaparición de Luz del Carmen Miranda, de tan solo 13 años de edad. Para ese entonces, incluso también en el homicidio de Fabiola, Juan Carlos y su familia vivían en la calle llamada Altair, igual dentro de la misma colonia. En esa misma casa, pero en la parte de arriba, vivía Luz del Carmen junto con su familia. Mi niña era hija única, y pues me arrancaron la vida cuando se la llevaron. Cuando mi esposo regresa aproximadamente a las 5 de la tarde del trabajo, lo único que encuentra es la puerta abierta y la televisión prendida y luces prendidas. Pero de mi hija ya no se volvió a saber nada. Cuando se les arresta, en el 2018, Araceli González, madre de la niña, reconoce inmediatamente en la televisión el rostro de estos sujetos, pues no solamente eran vecinos que vivían abajo de ellos, sino incluso eran amigos de la familia. Eran amigos, los considerábamos amigos. Sí llegaron a venir aquí a esta casa a comer, a platicar, y yo llegué a ir a la de ellos. Ella ha declarado en varias ocasiones que desde que vio las noticias, supo inmediatamente que eran ellos los responsables de la muerte de su hija, de quien, de hecho, solo pudo rescatar 5 años después y de una fosa común, el torso, pues le habían arrancado las piernas. Araceli solicitó una audiencia con ellos para el día siguiente y ahí es donde este hombre le confesó qué fue lo que exactamente ocurrió con su hija. Juan Carlos le dijo que llevaba 3 meses estudiando a luz, sus movimientos, sus gustos, y que por ello descubrió que la niña disfrutaba comprar bisutería, por lo que un día, cuando ni Araceli ni el padre de la niña estaban, subió a la casa y le dijo que su esposa, o sea Patricia, quería mostrarle algunas pulseras y aretes. La niña bajó y en el baño comenzó a atacarla. El cuerpo de luz del Carmen tuvo un final parecido al de Fabiola. La única diferencia fue que éste lo arrojaron a un canal. También se fue descubriendo que en febrero del 2017 asesinaron a una mujer llamada María Guadalupe, quien salió de su casa con su pequeña hija, quien en ese entonces tenía entre 7 y 10 añitos. Sus cuerpos pudieron ser reconocidos por sus familiares a través de pruebas de ADN que se realizaron una vez que estas personas fueron arrestadas. Podría decirse que a partir de este punto, el modus operandi de estas personas se volvió bastante similar para poder así atraer a sus siguientes víctimas. Patricia se acercaba a las mujeres, les ofrecía ropa, bisutería e incluso se dice que productos por catálogo. Las invitaba a su casa para que pudieran ver la ropa con mucha más confianza y tranquilidad. Una vez en ésta, las torturaban, abusaban físicamente de ellas y las asesinaban. Todo esto lo hacían aún con sus cuatro hijos para ese entonces en el cuarto de al lado, pero siempre asegurándose de que los niños no entraran ni se asomaran y sobre todo que jamás se acercaran a un refrigerador que tenían ahí mismo en ese cuarto, pero cerrado con candado. Sus cuerpos lamentablemente también tenían el mismo final que el de las víctimas anteriores. Eran utilizados en comida como pozole y tamales, según declararon, que ellos mismos preparaban y que sin remordimientos se lo daban de comer a los pequeños. El resto de las partes las metían en aquel refrigerador dentro de bolsas y costales para después ir a arrojarlos en algún lote baldío. Esto se supo una vez que fueron arrestados y que las autoridades hicieron una investigación dentro de la vivienda. Ahí mismo encontraron por lo menos tres corazones dentro de frascos, los cuales fueron puestos como ofrenda a una imagen de la Santa Muerte que tenían dentro del domicilio. También se averiguó que las pertenencias de las víctimas como celulares, aretes y anillos fueron rematados por Juan Carlos en algunos grupos de Facebook dentro igual de la misma zona de Catepec. Se trató de dar con el paradero de un brujo al que supuestamente Juan Carlos le vendió algunos cráneos y huesos de las mujeres, pero hasta hoy no se ha obtenido respuesta favorable en este punto. Como les mencioné hace unos momentos, cuando Nancy fue atacada, llevaba consigo a su pequeñita de dos meses. Una vez que Juan Carlos comenzó a declarar que fue lo que había ocurrido, dijo que a esta la habían vendido por la cantidad de 15 mil pesos mexicanos a una pareja. Inmediatamente se buscó a aquellas personas y también fueron arrestadas y procesadas. La nena fue rescatada y reintegrada con la familia de Nancy. Antes de contarles sobre las sentencias que estos dos seres recibieron, quiero mencionarles algunos puntos que creo son importantes. El primero es que la entrevista que les dije que la habían realizado a Juan Carlos fue filtrada en diferentes redes sociales. Esto causó un miedo inevitable en las familias de las víctimas, pues se trataba de un delito, incluso de una falta a los derechos de este sujeto como individuo y temían que eso pudiera usarlo junto con sus abogados a su favor. Sin embargo, no fue así. Esto no se tomó como atenuante aún con la solicitud de la CNDH para que esta filtración fuera investigada y castigada. En el segundo punto es que también se tenía cierta incertidumbre con respecto a la salud mental de Juan Carlos y Patricia y sobre todo que llegaran a ser declarados inimputables por motivos de enfermedades mentales. Esto tampoco ocurrió así, a pesar de que Juan Carlos fue diagnosticado como un sociópata y Patricia, como ya lo dije anteriormente, fue considerada una persona con un leve retraso mental. Sin embargo, se demostró que los dos estaban perfectamente conscientes de sus actos y sobre todo que podían reconocer y distinguir entre el bien y el mal. Por ello, ambos fueron sentenciados por los siguientes delitos. En mayo de 2019, tan solo siete meses después de su aprehensión, fueron condenados a cuatro años con seis meses de cárcel por el delito de trata en la modalidad de adopción ilegal. Esto por lo que hicieron con la bebé de Nancy. Hasta el día de hoy, han recibido en total nueve condenas más, pero por el delito de feminicidio, de las cuales ocho habían sido de 40 años cada una. Estas condenas sumaban ya alrededor de 367 años de prisión. Sin embargo, el 17 de febrero de este año, 2021, fueron condenados a prisión vitalicia por el asesinato de la niña Luz del Carmen y cabe resaltar que este es el primer caso de feminicidio que logra recibir una condena vitalicia en México. Hasta hoy, suman ya diez sentencias en su contra. Por otra parte, con respecto a sus hijos, lo único que se sabe es que fueron rescatados por las autoridades y puestos en un albergue. Estas personas se encuentran recluidas en el penal de Chiconautla y aquí también hay unos puntos que quiero mencionarles. El primero es que Juan Carlos no comparte la celda con ningún otro reo. De hecho, tampoco tiene permitido convivir con el resto de los presos. Solo puede salir de su celda durante una hora al día y esto porque tanto guardias, médicos, abogados, directivos, saben que realmente su vida correría mucho riesgo si es que se le deja junto al resto de sus compañeros. El segundo punto es que hace tan solo unos días en el mes de febrero se dio a conocer de manera pública una carta escrita por él mismo a las autoridades del penal en la que expresa que sus derechos no han sido respetados. Les voy a dejar en la cajita de información del video el enlace para que puedan ir a leer esta carta. Y el último punto es que el propio Juan Carlos ha asegurado que si por algún motivo llegas a salir de prisión volvería a cometer estos crímenes tan atroces sin pensarlo. Esto por el odio que siente contra las mujeres y que de hecho él no lo percibe como algo malo sino todo lo contrario. lo que hago está bien patrón porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Y eso es todo por el caso de hoy. Espero que esta investigación les haya gustado. Si fue así no olviden darle like para que yo sepa que fue de esta manera. También si ustedes ya conocían este caso que fue bastante sonado y hay algún detalle o algún punto importante que yo no haya mencionado los invito a que lo compartan aquí abajito en el espacio de comentarios para que todos podamos leerlo. También quiero recordarles que en la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace directo para que puedan ir a leer la carta que Juan Carlos escribió desde prisión y les voy a dejar también un enlace a la entrevista filtrada que le realizaron a Juan Carlos cuando estos fueron arrestados. Los invito a que se suscriban al canal que activen la campanilla de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo video y si tienen la sugerencia de algún otro caso o algún otro tema que les gustaría ver aquí dentro del canal también me lo pueden dejar en los comentarios o en cualquiera de las redes sociales que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla y que también les voy a dejar en la cajita de información. Les agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!